En un país de gente capaz de transformar retos en oportunidades. Un país donde te comprometes en la búsqueda de tu bienestar y el de los tuyos. Donde tienes que desarrollarte y crecer profesionalmente al ritmo de un mundo más actualizado. Parece difícil, quizá imposible. Nosotros te brindamos una nueva forma de aprendizaje con herramientas tecnológicas donde puedes decidir cómo estudiar, a qué hora y el ambiente ideal para desarrollarlo. Universidad Gerardo Barrios. Matrícula abierta ciclo 02-2019. Universidad Gerardo Barrios.